Ahora traqueamos los famosos. Llegó el GPS de los famosos en el Despelote. Estás en el Despelote por 94.7 San Juan y 94.1 El Oeste de Puerto Rico, donde tú llamas aquí al GPS de los famosos. Y nos pones al día donde fue que viste un famoso también. Si captaste a un famoso en un restaurante, en un lugar público, en una tienda, le tomaste una foto infragante y recuerda que la puedes enviar al Twitter, especializado para eso, GPS de los famosos. O a mi Twitter, twitter.com slash Rocky the Kid, ¿ok? Eso es lo que hay. Bueno, hay un bochinche corriendo, antes que entren las llamadas, que ya el cuadro está lleno y León está ahí bregando con eso. Nos ha llegado una información de nuestra Miss Puerto Rico nueva. De Bodín. Exacto, Bodín Cooler. Preciosa, preciosa. Exactamente. Tú sabes que el boricua es bien patriota. El boricua es bien patriota. Y esta noticia quizás le afecta un poquito a los boricuas, ¿no? Este, porque esta chica que ganó el certamen no es boricua. Ella no es boricua. Eso es un rumor. No, no, es una información que acabamos de... ¿Es un rumor? Es un rumor, bueno, es un rumor. Ah, bueno. Pero se está corriendo en unas páginas de internet, ¿no? Este, que el papá de ella aparentemente es holandés y por eso es que este apellido, por eso es que el rumor que está corriendo es que ella es dominicana y queremos que le pregunten hoy, donde quiera que la entrevisten, si ella es dominicana, aunque no hace ilegal que gane el certamen de Miss Puerto Rico, porque una chica puede participar en Miss Puerto Rico y ganar el certamen. O sea, no es nada ilegal, pero... Una chica de cualquier nacionalidad. Exacto, de cualquier nacionalidad puede participar en el certamen, pero queremos que le pregunten eso, porque usted sabe que el boricua es bien patriota y cuando la nena se crió, por ejemplo, el naranjito, corriendo por la plaza y eso, pues es más chévere, ¿no? Verla en el certamen de Miss Universo, pero quizá el boricua le choque un poquito porque usted sabe que el boricua siempre ha llevado candidatas que son 100% boricuas. Bueno, a lo mejor nació en la República Dominicana, pero se crió en Puerto Rico. Por eso queremos que le pregunten, pero aparentemente esta chica es dominicana, no es boricua. Y también nos llegó la información, y queremos que le pregunten hoy, que es parte de la academia de Cirelori, esta chica. Así que esas son las dos preguntas que hay que hacerle a Bodín Culler, porque para mí, y yo te lo digo así de claro, si ella estuvo en la academia de Cire, está chévere y toda la cosa, pero para mí que se ve un poquito weird y un poquito de conflicto de interés, no sé, aunque ninguna regla lo prohíba ni nada, pero para mí que hay un poquito de conflicto de interés, porque imagínate, le estás pagando a Cirelori por un entrenamiento, y Cire es la que corre el certamen, o sea, hay un poquito, deben existir unas reglas y nadie está legislando unas reglas dentro de este certamen, o sea, porque si Cire entrena a la chica, creo que tiene a su favor gran parte del certamen, independientemente, aunque un jurado es el que decide, pero la gran mayoría del jurado son amigos de Cire. Pero es diferente, hay diferentes academias, está la de Brenda Robles, la de Mónica Candelario, la de Uma Blasini, hay muchas, está refiner. Claro, pero no tiene nada que ver con. Lo que quiero decir es que cualquier chica en su formación puede haber cogido training con cualquier academia, incluyendo la de Cire, y luego, posterior a eso, la pregunta es, de Cire debería tener un control, pero escúchame, la pregunta es si el training de Cire ocurrió durante este periodo de Miss Puerto Rico, es lo que lo convertiría en algo raro, porque ahora si ocurrió antes, pues bueno, es una... Pero son preguntas que hay que hacerle a... A Bodín. A la chica, que aparentemente lo dijimos aquí en el Despelote primero, aparentemente es dominicana y no es boricua, ¿ok? Vámonos con, y esto es un titular, ya, yo lo voy en primera hora, la Miss Puerto Rico es dominicana, tú sabes, porque va a ser bien chocante para el boricua, porque no estamos acostumbrados a esto. Si fuese cierto ese rumor, eso es lo que te dijeron que está saliendo en los foros de internet. Por eso que si el titular, si se corrobora y le preguntan, ellos no pueden ir a sus raíces tampoco. Ahora hay que buscar... Ellos no pueden decir que es de Bayamón. No, no, no sé, hay evidencia. Tiene que haber evidencia. De allá de República. Por eso, pero en el internet se escribe tantas cosas, hay que investigar. Ah, no, por eso. Y si alguien sabe más información de esto, nos puede adquirir a Twitter.com slash Rocky The Kid. Mientras tanto, vamos con Omar de Vega Alta. Omar, buenos días, Omar. Buenos días, muchachos. Buenos días, adelante en el GPS de los famosos. Cuéntanos, ¿qué famoso viste en la calle? Pues mira, ayer en el cono de Guaynabo, el que está después de San Patricio hacia Cagua, me encontré al rey del vodka, Luisito Vigoroso. Luisito Vigoroso. El vodka king. La gente no lo dejaba hacer compra, en todos lados lo paraban, en todas las esquinas, comprando, tú sabes, las porquerías de que él compra para hacer las recetas exquisitas. Y la gente tirándose fotos, o sea, si tenía la misma ropa que se puso hace tres días, cuando estaba en el canal ese de donde sale la muñeca. Y se lo comenté y me dice, ah, no, cuando le digo, oye, tú tenías esa ropa anterior, me dice, ah, tú como que bebiste por los dos hoy, ¿verdad? Sí, lo que pasa es, te explico, es bien malo. Es una promesa, Luisito. Para la gente que trabaja en televisión, es bien malo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en, creo que fue, no, no, no trabajaba en ningún lado. Fui a hacer una entrevista, diablo, aunque en el 6, mano, al 6, y yo me puse una camisa para una entrevista, que fui con Billy, me la puse en Sharapai, casi nadie me va a ver en el 6, olvídate de eso. Y entonces me fui para una actividad en Boquerón y me la puse. Papi, y el chamaco, un chamaco me para en el poblado y me dice, este, me dice, mira, esa camisa tú la tenías en la entrevista de el canal 6. Y yo, ah, sí, sí, sí. Y entonces el tipo fue a una obra de nosotros y me regaló una t-shirt. ¿En serio? Pero yo te voy a regalar otra camisa. Y cuando fue a la obra de Mayagüez, lo hicimos allá, me regaló una t-shirt. Porque se acordó de que me dio ella. Es bien malo, y cuando no trabajas en televisión, por eso es que no necesitas los intercambios, porque la ropa la quema. Y no solo la gente que trabaja en televisión, desde que llegaron las redes sociales, tú te pones una t-shirt, te sacan una foto en Facebook y ya no te la puedes poner mandado. Antes que uno tener la ropa, las camisas del palo, la favorita que uno hace. Y cae puesta. Es horrible. José de Carolina. Antes de que pase a José, José un segundito, la información que aparece en el internet de Bodín Kohler es que ella es, su padre es holandés, su madre es dominicana, y no dice en Wikipedia dónde nació, aunque en otro foro dice que ella nació en los Estados Unidos. Ok, ok. Sin embargo, aparentemente, hay gente que dice que nació en la República Dominicana. Hay que chequear si fue que nació en la República Dominicana o nació en Estados Unidos o nació en Puerto Rico, porque no hay una fuente oficial que diga que nació aquí. Ni en ningún lado. Aunque me dicen que dice aquí, hay una información en Andy que la voy a leer. Ajá. Déjame ver si dice algo. Dice de Río Grande, la nueva Miss Universe Puerto Rico, Bodín Kohler Peña, dice acá, se coronó esta noche con bla, 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 eso fue anoche. Durante la ceremonia celebrada, Bodín cumplió así como pronósticos bla, 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 el cuadro de finalistas, bla, 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 el concurso contó que la bla, 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 bla. No, no, no aparece nada. No aparece nada. Yo lo chequeé, en ese no está. ¿En Andy lo chequeaste? Sí, yo chequeé, lo que estoy buscando es más información, porque puede ser que estemos, es un rumor y hay que ser justo, pero. Aparentemente me pone una chica que en Andy lo pusieron y que ahora, pero yo no he visto nada. Porque sería bueno que ella diga, por ejemplo, si nació en los Estados Unidos, en qué ciudad específicamente de los Estados Unidos, porque ese registro tiene que estar. Exactamente, en qué estado que sea. Aunque no lo, aunque haya nacido en Rusia y va a representarnos a nosotros, es legal. Es legal. Es como el jugador de baloncesto. Exactamente. Tú sabes, es la misma cosa. Este, vámonos entonces ahora. El baloncesto no aplica, Rocky. ¿Cómo que no aplica? No, tú no puedes ser ruso y, y tú no puedes ser ruso y decir que eres, entrarías por refuerzo. No, pero en baloncesto. Internacional se puede. Sí, pero en refuerzo. Tienes que estar un tipo viviendo, viviendo en ciertos sitios. Ola Joan lo hizo cuando jugó con el Dream Team. Oye, pero. Él era de Somalia, creo que era, él es de África. Y el jugador de baloncesto superior de Puerto Rico. Y el tractor, el tractor jugador, ahí, el americano. Sí. Pero yo, para dar refuerzo. Para dar refuerzo. Exacto, exacto. Y después de que llevas cierto tiempo viviendo aquí, te permiten jugar. Ok. Vanessa de Carolina, Vanessa, buen día, Vanessa. Ah, perdón, le colgó a Vanessa, vámonos con Alicia en calle. Vanessa se llama de nuevo. Mara mía. Buenos días. Hola Alicia. Hola, le habla. Por primera vez llamo. Qué bueno, gracias por escucharnos. Bienvenida Alicia. Welcome. Sí, yo vi ayer, perdóname, el domingo a John Jairo en el cuñado, el restaurante, con un grupito, estaba allí, lo más chévere. Está pegado, está pegado. Está pegadísimo. Vámonos entonces con Beba de Trujillo Alto. Beba, buen día Beba. Buenos días. Adelante Beba. Qué bonito. Mira, ustedes ven a Wikipedia. Ajá. Ven el nombre de la Miss Puerto Rico. Mmm. Y les sale toda la información de ella. Sí, sí, hace. Pero aparentemente me dicen que es criada en Río, en Río, en Río Grande. Río Grande. Sí, pero la información del nacimiento y de madre boricua y todo eso está en Wikipedia. No, de madre, no, yo lo leí ahora mismo de Wikipedia, que no es una fuente muy buena, pero. No, porque cualquier persona lo escribe. Pero hace cuatro semáforos atrás lo leí, que era que Wikipedia dice que es de padre holandés, de madre dominicana. Pero no dice dónde fue criada. Aparentemente nació en Holanda. Dicen acá que ella es, ella es, esta peña nació en Holanda, de papá holandés, mamá dominicana, criada en Río Grande. Ok. Esa es la situación. Bueno, esto lo va a tener que aclarar la gente de Relaciones Públicas de mi Unión de Puerto Rico. Ya hemos dicho que nació en Júpiter, en la tercera luna de Júpiter, papi. Anónimo de vos, buenas, Anónimo, buen día, Anónimo. Sí, buenas tardes, buenos días, buenos días. A rayos, papá. Está ahí levantándose, dale hombre, dale hombre. Es la gaña en la muela, papá. Dale, dale, dale. Dale. No se sababachó. Los foros, mira, los foros que hay que buscar. Hace otra base. Me testearon esto. Los foros que hay que buscar son los foros de internet, de cosas, de artículos de Mises, que son de la República Dominicana, los que son de la República Dominicana. Vamos a ver si ahí, que están, yo estoy buscando, a ver, porque no he encontrado nada. All right, vámonos entonces con Rey de Carolina. Rey, dímelo, Rey. Sí, bueno, mira, mi gente, yo sé que Jaime está quemado, pero lo vi en el condado el sábado. ¿Dónde lo viste? Por el condado, caminando cerca de la concha con unos amigos. ¿Con unos paritas? Sí, con unos panitas. ¿Dá tú sabes con Guille? Oye, y estaba, estaba jangueando duro. ¿Estaba Peter al lado de él? Estaba contento, estaba... No, estaba contento, estaba con unos amigos así, mirando tu sábado, dedicándole a la muchacha para ir por el condado. No, 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 él tiene novia, él tiene novia, él no... Estuvo tranquilo, ¿no es verdad? No, en serio, él no, ni nada de eso. Él está con la de México, ¿verdad? Sí, mi universe. Sí, sí, mi universe del año pasado. Es chula, es bonita. Y oye, si tiene novia, ¿por qué se va a sembrar con Peter? No, porque es un pana, un pana. Además, Peter es un tipo, Peter es un tipo de una sola mujer a la vez. Sí, claro. Tú sabes, entonces que... Está brutal, está brutal. Sabe que ya... Jaime es buena gente, Jaime fue a casa de la novia de él, de la Miss Universe, y le quitó los plafones que había en el techo, bueno, porque ya... No, mira, ayer... Ayer le hicieron una maldad, le tiraron el tema de Batman cuando lo presentamos fuera del aire. No, no, embuste, embuste. Con muchachos sonido, entonces él me echó la culpa a mí. No, no puede ser, no puede ser. Si yo soy Batman, tú eres rojo, tú eres pingüino. ¿Cómo se dijo? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, buenas tardes. Saludos a Jaime, y eso es amor de verdad, eso es confianza, porque imagínate, ellos están lejitos, trabajando ambos, pero se quieren mucho, sabemos de qué eso hace. Óyeme, vámonos con Viviana de Levy Town. Viviana de Levy Town, que nos tiene... To the Batmobile, let's go. Ahí va, ahí va, para el condado. Para el condado. Va solo, viene el patimóvil. Va solo. Ahí va. Para el condado, va a ver el coro. Nada, ponerme aquí un poco de gel. Ok. Déjame sacar aquí, me voy a peinarme como el Ken. Como el Ken de la Barbie. Ok, ahí estoy. ¿Pero qué es esto? ¿Esta carne de plástico? Ah, eso es de la casita de Barbie. Viene, ahí va, para el condado. Ahí va. Va para el condado, va para el condado. Para el condado, 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 Co, 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 codado Ahí llegó Jaime Mayola a condado �alería, bulería, la bulería, la bulería para la bulería Viviana, ahora sí, Viviana, buen día, Viviana Sí, muy buenos días, la primera vez que llamo Gracias por escucharnos, eso es Sí, mira, corazón Es para dar una opinión De lo de la Miss Universe Yo pienso como 100% Puerto Riqueña Que en estos certámenes de belleza Es imposible Que pongan otra candidata Que haya nacido en otro país A representar a Puerto Rico ¿Por qué? Porque si tú vas a Santo Domingo Y te crias en Santo Domingo Aunque tus padres no sean dominicanos No te van a permitir participar O representar este país Porque tú no eres 100% dominicana Y yo pienso Que si la muchacha Sea bonita, inteligente Y tenga todo el orgullo De representar a nuestra isla Yo como puertorriqueña no permitiría Que otra persona Que haya nacido en otro país Y no sea 100% puertorriqueña Vaya a representar a Puerto Rico En un certamen de belleza Porque para eso es Miss Puerto Rico Universe Miss Puerto Rico Universe No Otro estado Universe Miss Puerto Rico Universe Que supone que sean candidatas 100% puertorriqueñas Bueno Hoy Me imagino que hoy y mañana La prensa electrónica La televisiva Y los periódicos Mañana Por culpa de Rocky Están hablando A Rocky no lo meta Que Rocky es de los míos Pero Rocky Yo le dije Fuera del aire Rocky No digas eso Estaba en el internet No digas eso Hasta que verifique Es culpa de los foristas Yo lo que pienso es que La compañía de Miss Universe Debe de tomar un poquito De más seriedad En las candidatas Cuando den información De donde nacieron Y de donde se criaron Hablando acá No de donde se criaron Hablando acá en serio Yo creo que Luisito Vigoro Debe tomar botellas En el asunto No de donde se criaron